Muy buenas amigos, AlterGamer y bienvenidos a una nueva entrevista aquí del canal de YouTube y en esta vez, en colaboración con los amigos de Cuatro Puercos, vamos a entrevistar a una figura a la que muchos le debemos algo y probablemente no le conozcamos, que es Félix Sábate. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Me imagino que la gente se preguntará, ¿qué te debemos a ti? Yo imagino que hay muchas series, en Berserk, por ejemplo, en Naruto y tal, que se mantuvieron en España gracias a tu intervención y la de Joan, ¿no? Hombre, a mí nadie me debe nada, digamos, en ese sentido, porque justamente el trabajo que tenía era un trabajo soñado por cualquiera que le guste los cómics, los mangas o ese tipo de mundillo. Pero sí que es verdad que, bueno, al estar tantos años en la industria, y Joan Navarro aún más que yo, sí que es verdad que somos los responsables, directos o indirectos, de la felicidad o la angustia de muchos de los fans por las cosas que hicimos en la editorial. Evidentemente, yo estoy muy orgulloso, porque cuando reviso, digamos, un poco mi currículum de editor, la verdad es que hay títulos maravillosos, los cuales soy parcialmente responsable, digamos, de haberlos traído a España y de haberlos podido ofrecer al público en general, ¿no? Pero bueno, de vernos, de vernos, no se nos debe nada. Lo que sí que es verdad es que es un trabajo muy bonito el poder escoger los títulos que crees que a la gente le puede gustar y que después recibas el feedback de la gente diciéndote que les ha gustado o no les ha gustado. Y la verdad es que la lista de títulos, las que soy, digamos, parcial o directamente responsable, es tan larga que casi, casi mejor pregúntame tú por alguno si quieres, porque si no vamos a estar aquí toda tarde. No, yo es que conozco sobre todo el caso de Berser, que además fuiste tú el encargado directamente en una de estas reuniones del cómic de Barcelona de decir que se mantenía, sabes, que la ibas a mantener y tal, y eso sé que a muchos se hizo un mogollón de feliz. Hace ya, no sé si un par de años o tres. Sí, Berser la verdad es que fue una apuesta en su momento arriesgada porque era una serie un poco maldita, la había sacado Manga Line en su momento, no la había acabado, la edición no era del todo buena, en Japón estaban muy quemados porque no les gustaba tampoco lo que habían hecho por ella aquí, era una licencia cara, era una licencia que te obligaban a sacar los números desde el principio, no valía aquello de voy a continuar la serie y luego ya veremos, pero los japoneses son muy así, si te venden algo te lo venden de en pack y si no, no puedes hacer, digamos, puedes hacer, digamos, tú trocitos de lo que quieras o negociar muchas cosas. Y la verdad es que salió bien, sobre todo porque acertamos en el hecho de que la serie es muy buena, a mí me encanta Berserk, creo que es de una calidad excepcional y además la gente tenía muchas ganas de poderla tanto retomar como empezarlas desde el principio si no lo habían empezado y disfrutarla como se tenía que disfrutar, en formato original, con unos buenos materiales, con una buena traducción, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos a encargar esto de cogernos un poco desde el principio, porque mucha gente a lo mejor no está cogiendo el hilo. Glenat España, digamos, en 2011 pega un gran boom, porque Glenat a nivel Francia y tal se va al tacho y tal, y entonces todo el capital que tienen allí lo invierten en España, ¿no? ¿Es algo parecido? No. Vale, bien. Suspenso como preparación de trabajo. No, lo siento, pero no sé dónde ha sacado esa información. No, pues lo ponen en algunas revistas por ahí, de estas en plan de... Glenat España nace en el año 93, con una filial de la gigantesca editorial francesa Glenat. Allí es gigantesca, por lo que es el baremo de cómic, a nivel de... Lo que sería, digamos, una de las empresas más grandes de Francia, que ya sí es decir mucho, en cuanto a publicaciones, no solo de cómic, pero evidentemente lo más importante que tienen son los cómics, ¿no? Bueno, montan una filial aquí en España, nada, una oficinita con dos personas, Iván Navarro entre ellas, que es el jefe. Pasan unos cuantos años en las que publican unos cuantos álbumes, nada, cinco o seis al año, y va creciendo poco a poco. Y entonces el boom, digamos, de Glenat llega más bien en el 2000... en el 99, en el 2000 quizá, en un salón del manga en el que se presenta Kenshin. Kenshin es prácticamente el primer manga en formato tankobón presentado con su... igual que en Japón, con sobrecubierta, con el sentido original de lectura y con los materiales originales de Japón, ¿no? Eso ahí, la empresa sí que, digamos, se crea un boom en el sentido de que había publicado mangas antes, había publicado, si no recuerdo mal, Astro Boy, había publicado Noritaka y alguna cosa más, pero, digamos, en el formato francés, o sea, en el sentido de lectura invertido y con las páginas invertidas y tal, y ahí es cuando Glenat empieza a funcionar, como sobre todo, como referente en el manga, a partir de Kenshin, diría yo. A partir de ahí viene Ranma, viene Sainseya, viene Capitán Tsubasa, y evidentemente llega Naruto. Naruto llega en el 2001, 2002 más o menos, sí, y en el 2003 empieza, digamos, el boom a nivel internacional y nosotros como empresa el boom de verdad, el tope, que yo recuerdo, fue en 2009, cuando las ventas de Naruto, Bleach, Death Note, Sakura y tantos de tantos títulos que teníamos y funcionaban tan bien, digamos, nos auparon, digamos, al number one de la venta de manga en España. A partir de ahí, la verdad es que la empresa se mantuvo muy bien durante muchos años y luego ya cuando vino la crisis financiera, digamos, global, mundial y en especial en España, es cuando las cosas empezaron a ir mal. Sueisha nos retiró las licencias, que eso nos acabó de matar. Sueisha, ya sabrás que es la editorial japonesa de Naruto, de Dragon Ball, de One Piece, de Death Note, etc. Y ahí es cuando de verdad la empresa se resiente mucho y, bueno, como sabrás, en el 2013, casi 2014, digamos, no deja de existir porque aún existe, pero es que, digamos, se cierra, digamos, las oficinas y todos los trabajadores, digamos, nos tenemos que buscar la vida en otras cosas. ¿Qué ocurre en 2011? Que es cuando en Grenade, Francia, os da todo el capital a vosotros España. No, no es eso. En 2011 lo que pasa es que nos independizamos de Grenade. Joan Navarro y un servidor y dos socios más, juntamos el capital para comprar la parte, digamos, de Española de Grenade y quedarnos a nosotros mismos. Y independizarnos de la madre francesa, digamos, ¿no? Del book insignia francés. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos porque Grenade, Francia, nos comunica que quiere vender la empresa. Y antes de vernos sometidos a vernos comprados por Planeta, por Panini, por Norma, con quien quisiera comprar la empresa, juntamos nosotros el capital para independizarnos y entonces montamos la empresa. Fuimos Grenade durante un año más y después nos convertimos en EDT, editores de TVOs. Era la misma empresa, la misma gente, las mismas licencias, pero ya no éramos propiedad de Francia, éramos los amos de nuestro propio destino. Y bueno, así nos fue. ¿Qué salió mal? El primer punto fue la crisis, digamos, a nivel global en que bajaron muchísimo las ventas, no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Después, otro factor importante es que Naruto ya no vendía tanto como antes, cosa lógica por otra parte porque las liberales de venta eran tan espectaculares que no podían mantenerse durante más tiempo por una cuestión lógica de mercado. Después, la puntilla, como te decía antes, fue que Suecia, visto la situación en España, empezó a mover ficha a retirar licencias a las empresas españolas. Nosotros, como nos vio que ya no teníamos el respaldo de Francia porque éramos independientes, pensó que no aguantaríamos. Y nos retiró todas las licencias de Suecia, entre ellas Naruto, Saint Seiya, todas las de Suecia, Bleach, Death Note, etc. Y ahí fue cuando, la verdad es que después de esa puntilla, además de reinventarnos y volver a gestionar la empresa de una manera diferente, no supimos hacerlo, no entraré en detalles de por qué ni por quién, y la empresa acabó muriendo. ¿Y cuáles son los proyectos de futuro de Félix? Yo ahora mismo he montado una empresa con el director de arte de EDT, mi amigo Dani Barbero, y estamos trabajando de lo que se llama de Packagers para otras editoriales. Hacemos todo tipo de servicios editoriales, desde rotulación, traducción, corrección de textos, digitización de contenidos, etc. Todo ese trabajo técnico que se hace en las editoriales, que nosotros tenemos, perdón por la expresión, la polla torcida de hacerlo, pues tenemos mucha experiencia en el sector. Estamos trabajando para otros ahora. Nos hemos independizado como empresa, digamos, perdón, no quiero decir, nos hemos constituido como empresa y ofrecemos servicios a muchas editoriales de España. O sea, yo sigo en el negocio del manga y del cómic porque, por ejemplo, estamos haciendo todos los mangas de Suecia de Panini, por ejemplo. Los Gantz, Bleach y Kenshin y alguna otra más que tiene Panini los hacemos nosotros, es decir, nosotros hacemos la realización técnica, ¿no? Y luego también estamos trabajando para otras empresas como RBA, como Salvat, o como Norma Editorial incluso. Y estamos haciendo cosas de cómic y cosas no tan de cómic para esas empresas. Pero siempre de rollo manga y tal, ¿no? O también tratáis, digamos, el cómic español o...? De todo. De todo. De cómic español, de cómic japonés, de cómic americano, de libros de Majada Onda y de enciclopedias de Madagascar. Lo que ahora mismo, tal como está el patio, estamos trabajando, digamos, en cosas muy diferentes. Yo me he pasado los últimos 20 años trabajando solo en cómics y, bueno, como soy periodista y editor de otras cosas, pues me he podido, digamos, reciclar para hacer aparte de cosas de cómics otras cosas. También es verdad que mi idea, aunque ahora mismo es imposible, es yo en cuanto pueda, en cuanto encuentre la oportunidad, quiero volver a publicar cómics. Lo que pasa es que ahora mismo ni tengo los medios ni he encontrado, digamos, el proyecto que quiera empezar. Pero yo la verdad es que quiero seguir estando vinculado al mundo de los cómics dentro de lo que pueda. Lo que pasa es que ahora mismo estoy, digamos, en un impas. Yo doy por hecho que para terminar trabajando en algo así, uno tiene que ser un amante del cómic y el manga, ¿no? Sí, de hecho, yo empecé a trabajar en esto en la edición de La Cúpula, allá por los años 90, y fue porque yo era periodista especializado en cómics. Hacía un programa de tele sobre cómics, hacían programa de radio, hacía prensa para cómics, y eso al final hace que la gente te conozca de las editoriales y eso me dio la oportunidad de colarme primero en Ediciones de la Cúpula, en donde estuve cuatro años muy feliz, haciendo de redactor de la revista Albíbora, de X Comics, de todos los cómics que se hacían en la editorial, haciendo autores maravillosos, tanto de aquí como de otras partes y tal, y luego me llevo la oportunidad de irme a Glenat para convertirme, digamos, en tener más responsabilidad y hacer de, ya digamos, de editor jefe durante los últimos casi 15 años. También yo creo que estaría, mucha gente tampoco creo que lo sepa, yo no lo sé, por ejemplo, de cómo hace un cómic en Japón para publicarse aquí en España. ¿Qué pasos hay que dar? Porque me imagino que la gente dice, parece que es magia, o luego, no sé qué, editorial, licenciado, no sé qué, en nuestro país, todos bien, en plan... Sí, bueno, ahí está la gracia, digamos. Es un trabajo, digamos, no en la sombra, pero sí, digamos, que normalmente no te pregunta mucho la gente porque al que le interesa es que llegue el manga que le gusta y tal, ¿no? Pero detrás de cada licencia de manga hay un trabajo titánico de muchas personas para lograr, digamos, que eso suceda. Yo te cuento, si quieres, brevemente, porque el proceso, la verdad es que yo sé que a la gente que no lo conoce le es interesante. Cuando tú estás en la editorial y dices, ostras, mira este manga qué bueno es, parece que va a triunfar, la gente lo está comentando en los foros, todo el mundo comenta que es de puta madre, está muy bien y tal, ¿qué hacemos para sacarlo, no? Lo primero que tienes que hacer, evidentemente, es hablar con Japón. Con Japón, digamos, con los años, evidentemente, estableces ya muchas relaciones y ya tienes contacto directo, digamos, con las editoriales punteras, Suecia, Kodansha, Otaka Publishing, sobre todo las grandes, ¿no? Y entonces, ahí tienes a una serie de equipos japoneses, de Japón, que se dedican especialmente, porque los japoneses son muy especializados en todo, a el trato, por ejemplo, con Europa. Y para que te hagas una idea, Suecia y Kodansha son dos, las dos gigantes japonesas, tienen oficina en Europa. Una en Londres, la otra en París, también han tenido antes oficina en Ámsterdam, en fin. Ah, no sé si la siguen teniendo, pero entonces hablabas directamente con esa gente, que es una gente con la que hablas en inglés y que muestras tu, el primer paso es mostrar tu interés y decir, oye, ¿esta serie está disponible? ¿Cuántos tomos va a ser? Está triunfando en Japón, aunque tú eso, digamos, ya casi lo sabes, ¿no? Ellos te contestan y dicen, pues mira, sí, está libre y ahora mismo no hay ninguna oferta. O te dicen, ah, pues sí, y hay ofertas ya sobre la mesa. Y entonces te preguntan, ¿estás interesado? Y tú dices, pues sí, dentro de las posibilidades que sean, me interesa. Entonces, lo que ellos te piden es que le hagas una oferta. Y tú haces una oferta, que no entra en detalles porque es complicado, pero tú haces una oferta, digamos, económica, para un contrato de X años, para la explotación de esa serie, traducida solo para el territorio español, en este caso. En nuestro caso, a veces, también lo hacíamos en dos idiomas, en castellano y en catalán. Y si te dicen que sí, después de negociar seguramente duramente durante unos meses y rebajar y pedir y tal, cuando te dicen ya que sí, te envían un contrato que tiene 200.000 hojas en japonés y en inglés, que tú te lo vuelves a remirar y mirar y tal, y si aceptan las condiciones, lo firmas, haces el primer pago y ellos automáticamente te envían los materiales de los primeros tomos que has contratado. Por ejemplo, si tú una serie que son, pongamos 20 tomos y han salido ya 15 y tú quieres empezar a sacarla de manera mensual, pues contratas los 10 primeros con opción a, evidentemente, a seguir el contrato a los siguientes 10, ¿no? Haces ese primer pago y ellos te envían los materiales para poder trabajar. A partir de ahí, haces la traducción, probablemente siempre la encargábamos a la misma gente, que son la gente de Daruma, si conocerás, esos que traducen prácticamente el 90% de los mangas en España, además lo hacen de puta madre. Y a partir de ahí, cuando tú recibes la traducción y tienes los materiales originales, montas la maqueta, haces la rotulación, haces las pruebas de imprenta, y los sacas al mercado. Calculas el precio, que normalmente siempre era el mismo, 7,50 en el caso de los mangas pequeños, o 8,95 o 10 de los más grandes, y empiezas, bueno, evidentemente, a partir de ahí, ya haces la campaña de promoción y los sacas al mercado y a partir de ahí ya esperas a que la gente responda con las ventas. Incluso las series, claro, estás hablando de los tomos y tal, pero hay series que yo imagino que, a ver, en España llevan mucho tiempo, lo que pasa es que yo no sé cuánto tiempo hay en Japón, y todavía siguen emitiéndose, bueno, escribiéndose y tal, por ejemplo, One Piece y estas todavía, o sea, son tiran para adelante, entonces, eso también se gestiona igual, o sea, a pesar de que estás hablando de un contenido que todavía no se ha hecho para pedir los... Sí, porque, como sabes que los japonés son muy serios y una serie de éxito siempre la van a acabar, nunca vas a quedar colgada, digamos, haces tus cálculos, sacar una serie ahora mismo como One Piece es fácil porque tiene como 60 y pico tomos o más, y sabes que puedes programar, digamos, la edición sin problema, no sería un ejemplo válido porque digamos que One Piece está publicada entera en España, ¿no? El problema venía cuando agarrabas, digamos, la cadencia japonesa, ¿no? Muchas veces pasaba, bueno, de hecho pasó con Berser, Berser sacamos los primeros tomos y los últimos y llegó un punto que ya teníamos más tomos que sacar porque en Japón no había salido el 31 o el 32, no sé cuál tocaba, entonces tienes que esperar y cuando en Japón ya sale ese tomo entonces tú ya lo puedes traducir y lo puedes sacar aquí, entonces te pasa al ritmo de los japoneses y sabes que les decía a la gente que te tiene que esperar porque es que no puedes sacar el tomo 31 porque es que no existe, no te lo puedes inventar, ¿no? Eso a veces la gente lo entendía, con el tiempo lo entendió mejor y no había problema y sí que es verdad que era un gustazo cuando había una serie que hacía un año y no salía un tomo salía otro, se animaban mucho las ventas de los anteriores y todo eso seguía para adelante, ese es un poco el proceso. La verdad es que suena complicado, me sorprende incluso, ¿sabes que se licencian tantas? porque parece realmente, me imagino que además comprar una licencia debe ser francamente caro, ¿no? Me imagino. Depende de qué licencia, sí, hay licencias que son más baratas porque no las conocen a nadie, nosotros conseguíamos éxitos muy, digamos, provechosos económicamente porque a veces apostábamos por autores desconocidos y las licencias eran baratas, en el caso de Shintaro Kago, por ejemplo, o de Maruo, autores que no eran conocidos a nivel mainstream y que después la gente se da cuenta que eran buenos y triunfaban aquí, ¿no? Y de hecho, también a veces abríamos la puerta que triunfaran de manera internacional. Pero bueno, sí, es un tema, las licencias y tal es un tema complicado porque es un tema muy técnico, porque al final es business, es negociar. No tiene nada, digamos, de romántico, no tiene nada que ver con el autor ni con la serie y si te gusta o no te gusta. Al final, estás cara a cara con unos japoneses que quieren sacarte la pasta lo más que puedan y tú quieres sacarla al mejor precio posible y a partir de ahí, digamos, es como se hacen los negocios aquí y en todas partes a nivel editorial o a nivel de cualquier otro tipo de industria. Pero bueno, la verdad es que era chulo porque tenías que, al final, digamos, podías conocer a los autores en las ferias, se estaban muy contentos de que habías confiado en su obra para sacarla en España y luego también conocías a mucha gente de Japón, a los editores de las revistas, a los editores de los tomos, a los autores, como te decía, incluso a los equipos creativos y a mí eso era lo que a mí me gustaba. Y a mí, yo no llevaba al tema de business, yo, digamos, proponía una serie si podía ser bien y si no también y después lo que me ocupaba era de la parte más de producción y la creativa. Solo por una estimación que puedas hacer así algo de pronto, porcentualmente, ¿cuántas series crees que no, o sea, series de manga no llegan aquí o salen de Japón? La mayoría. La mayoría porque piensa que Japón es un mercado tan grande, tan absolutamente enorme y gigantesco que la cantidad de producción que tienen ellos que piensa que sacan las revistas de manera semanal. Que la Shonen Jam, ahora creo que es quincenal o pasado, pero antes las revistas eran semanales y eran de 600 páginas. Estamos hablando de que, no sé, no he hecho nunca el cálculo y me gustaría saberlo, pero yo creo que uno de cada 10 japoneses dibuja manga. Entonces, hay mucha producción, hay mucho material, hay muchos tipos de revista, hay muchísimos autores trabajando y lo que llega aquí digamos al mundo occidental e incluso apurando más a España es una parte infinitesimal de la producción total que se hace allí. También es verdad que aquí lo que llega es lo que triunfa allí, lo que triunfa intencionalmente y lo que gusta más, la serie es más mainstream. Pero tú no te puedes llegar a imaginar, no sé si has ido alguna vez a Japón, no te puedes imaginar la gigantesca, digamos, la presencia gigantesca que tiene la industria editorial en la vida de los japoneses. Hay mangas para todo tipo de gente, hay mangas para el oficinista de 40 años, hay mangas para la ama de casa de 50, hay mangas para electricistas, hay mangas para la gente que le gusta la política, hay mangas para la gente que le gusta el sexo con gatos, hay gente que le gusta en plan, la oferta es tan brutal que digamos lo que llega afuera es, aparte, no puede llegar todo porque es todo tan japonés, en el buen sentido de la palabra, digamos, es todo tan suyo y tan local que aquí la mayoría de cosas no se entenderían y no triunfarían. Estamos hablando que por ejemplo si cogemos el ejemplo de un manga para electricistas de 40 tomos, ya me dirás, o sea, aquí no, ¿cómo coño vendes eso en España? Por muy interesante que sea. Y ahí también estaba uno de los problemas con Japón que tú decías, hombre, los 40 tomos no me interesan porque no los voy a vender pero déjame sacar dos que a la gente le puede interesar mucho ver este manga de electricistas y si triunfa mucho seguimos pero como cosa digamos casi a nivel cultural que la gente pueda tener una muestra de manga y te decían que no porque no podían dividir las series y porque eso no se podía hacer y que o querías la serie entera o nada. Y ahí también estaba uno de los problemas que ellos también son muy herméticos son muy impermeables a la hora a veces de negociar con Occidente, con Europa. Eso ha cambiado mucho los últimos años pero sobre todo al principio era terrible porque había momentos que no era por el inglés o por el japonés o por el castellano que hablábamos es que no los entendíamos era una cuestión cultural. Entonces ya digo a tu pregunta de cuánto manga no llega aquí pues la mayoría. También es verdad que lo que llega aquí es lo que triunfa ya y aquí prácticamente llega todo lo que triunfa o sea que en ese sentido no lo estamos perdiendo prácticamente nada. Ahora es cuando yo creo que hay que lanzar la pregunta trampa y es bueno yo tengo curiosidad por saber qué opina lo que es un redactor de una red bueno de qué o sea un redactor digo yo alguien que trabaja en una editorial de manga y tal y cual sobre el tema de los fansub y los fandub porque gracias a esa gente mucha gente conoce un montón de series anime que no termino menos vendiendo. Bueno digo anime porque es lo que más consumo generalmente. Ahí es el tema complicado entonces quería saber la opinión. Sí, es un poco complicado evidentemente porque es verdad que somos de los países más piratas del mundo es una cuestión también cultural la gente si lo encuentra gratis luego no lo compra luego es verdad que hay una parte muy importante creo yo de que aunque encuentres cosas gratis luego si te gustan de verdad te las acabas comprando en la original es complicado la verdad es que es para hacer un análisis sociológico y muy complicado yo la verdad es que cuando trabajas desde el punto de vista editorial y evidentemente tienes que defender que la obra digamos la tienes que proteger y que no se puede ofrecer gratis de manera pirata te das cuenta de que de que bueno de que mucha gente digamos es verdad que lo hace sin ningún tipo de ánimo de lucro y que lo hace por amor al arte y porque no puede esperar tres meses a que nosotros traduzcamos y saquemos el tomo que está esperando porque en Japón ya está lo ha podido traducir y lo han metido lo han metido en internet yo la verdad es que creo que no ha hecho en el caso del manga no ha hecho tanto daño como en otros países quizá porque creo que muchas cosas que se han traducido luego no han salido aquí por tanto mira es una manera que la gente los pueda ver y otras cosas que se han traducido de mala manera y se han puesto por anticipado luego cuando ha salido la versión digamos oficial o buena la gente igualmente lo ha comprado igual lo que evidentemente nadie tiene datos es cómo afecta eso a las ventas que es lo que al final una editorial tiene que mirar yo creo que es incalculable pero bueno tenemos la suerte de que a la industria de la música eso la mató a la industria del cine no la ha matado pero se ha espabilado para que eso no pase y la industria editorial quizá ha sido de las menos afectadas aunque hay mucha piratería la gente sigue comprando las cosas digamos oficiales y quiere tener el tomo en casa y bien impreso y bien traducido y con la portada original y un buen producto porque no estamos hablando que un manga no es caro no es no es un no es un videojuego de 60 euros no es un Blu-ray de 30 es un libro de 77-50 por lo cual digamos mucha gente digamos si puede escoger escoge comprar el libro pero bueno es una cuestión es una cuestión muy peliaguda sí esa era la pregunta que tenía mucho curiosidad por conocer la verdad y una de las cosas que no te pregunté es en plan ¿cuál fue digamos tu primer chute de manga así en plan que te dijo ostras como me encanta el manga a partir de aquí tengo que empezar a exprimirlo pues mira yo conocía manga pero no era muy fan en los 90 mi primer chute evidentemente como mucha gente fue Dragon Ball por la televisión en mi caso en la autónoma que atrala por TV3 que la empezó si no recuerdo mal en el 88 89 a emitir y fue un bombazo a partir de ahí empezaron a salir los mangas yo ya conocí alguna cosa japonesa para adultos a partir de la revista El Víbora y alguna cosa que había visto en algún viaje pero después la verdad es que me empecé enganchando con Dragon Ball con el manga y a partir de ahí ya fue no parar yo soy lector de cualquier tipo de cómic que crea que sea bueno que me guste y tengo la casaña de manga y sobre todo cuando llegué a Glenath que aparte me tuve que poner las pilas porque encontré que lo primero que tenía que hacer era corregir un Sakura salía Saiin Seiya y Ranma tenía que mirar el Love Hina y tenía que evidentemente leérmelo todo y además me encontré que muchas cosas me gustaban mucho luego por ejemplo mi gran subidón fue cuando descubrí a Tezuka como mucha gente le pasa porque conocí a Astro Boy pero tampoco lo tenía digamos en muy buena estima y sobre todo quizá la revelación total fue cuando leí Black Jack que para mí que para mí es quizá para mí es el mejor manga es el que mejor representa la esencia del manga quizá y no habrá magna absoluta de uno de los autores digamos clave en la historia del manga y a partir de ahí te digo me gusta Berserk me gusta Bleach me gusta Death Note me gusta me gusta mucho como se llama el autor este el de Monster joder ahora se me ha ido el nombre pero bueno hay muchos autores que me gusta mucho me gusta mucho Maruo me gusta mucho Asano hay muchísimos autores digamos que más allá de que sea una obra para público juvenil o público adulto y tal son absolutamente maravillosos sean japoneses o sean de la conchinchina un poco da igual ¿y tienes alguna serie en plan fetiche que solo te guste a ti y la gente cuando dices tú ¿cómo te gusta eso? sí tengo yo publiqué uno de mis mayores fracasos porque también hay que hablar de fracasos evidentemente como editor fue el gran Katsby que es un manga coreano un manwa que conocí en Estados Unidos en un viaje que le habían dado un premio además muy prestigioso en Estados Unidos lo habían publicado en inglés que creo que es una obra absolutamente maravillosa en seis tomos de muchas páginas que sacamos aquí en color y que fue un desastre porque no le gustó a nadie entonces a mí me sigue gustando porque sigue siendo para mí un TVO maravilloso tiene la particularidad que es coreano pero tampoco no parece un mango al uso de hecho parece más un TVO de Funny Animals pero bueno el autor es bastante conocido y alguna otra obra se ha sacado en España pero para mí es de uno de los mangas fetiches porque es de aquellos que regalo a todos mis amigos que se quedan con en plan pero esto que es léetelo a ver si te gusta porque yo creo que es maravilloso entonces aunque no sea un manga japonés yo recomiendo Grand Gatsby con C suena a Grand Gatsby no tendrá nada que ver espero es un juego de palabras ah vale juego de palabras y lo entenderás cuando veas cualquier portada porque el protagonista es un gato bueno son digamos lo que se dice antropomórficos los personajes son gatos perros pero son digamos como personas normales pero con aspecto de animales y tiene que ver con el Gatsby ya que es con el juego de palabras no mucho la verdad si es que te diga la verdad no sé el título es muy chulo y tal porque cambian la G por la C porque sobre todo tiene más tiene más sentido en inglés porque era The Great Gatsby y Cat es gato en inglés y Gatsby era con G y Cat es con C al traducirlo la verdad es que también se perdía un poco la gracia pero bueno era el título no se podía cambiar bueno es una comedia romántica de muchas páginas con mucha búsqueda interior unos personajes jóvenes que están empezando a trabajar y a enamorarse y tal y a mí me pareció una absoluta delicia que devoré mira que son casi mil páginas y devoré muy rápidamente y lo he leído muchas veces desde entonces y sigo considerando que es una obra muy buena que bueno no tiene por qué triunfar porque no todo puede triunfar pero la verdad es que si alguien lo encuentra por ahí por Ebay o por en toda colección o lo que sea y tal la verdad es que se lo recomiendo porque es un pedazo de obra y bueno otra cosa que a lo mejor no tiene mucha relevancia pero a mí me interesa personalmente es el tema de los de los eroges los bisoyo eroges las novelas clásicas japonesas eso también tiene sabes cómo funciona de cómo se traen se salen de Japón supongo que parecido ¿no? sí la verdad es que el proceso es prácticamente el mismo que te decía del manga no tiene mucho más misterio tú cuando digamos quieres algo de otro país lo primero que tienes que hacer digamos es contactar con la gente que tiene los derechos internacionales de ese producto que tú quieres sea lo que sea sea unos zapatos sea un CD sea un manga o sea una revista o sea lo que tú lo que tú quieras y a partir de digamos negociar en que quieres comprar esa licencia para explotarla digamos en tu país durante X tiempo y por X dinero tú haces tus cálculos y dices bueno yo esto podría venderlo a tanto para sacar tanto por tanto puedo pagar tanto o sea es una regla al final una regla de tres le digo son negocios luego es verdad que sí que hay que hay gente asesores que te que te dicen a veces una cosa que no he comentado antes tanto en el nivel del manga como cualquier otro producto que a veces si tú no estás seguro tiras digamos de gente que que sepa mucho del tema nosotros teníamos asesores durante mi época en el NAC que nos ayudaron mucho a decir ese título mola ese título cuidado porque parece que sí pero va a ser que no y entonces también te fías mucho de tus asesores a veces aciertan como todos y a veces no pero bueno es un elemento más digamos para que tú puedas juzgar si al final de alguna manera está jugarte jugarte los dineros o no en ese producto yo me imagino que a lo mejor en manga no pero en anime y en videojuegos me imagino que esta barrera sí que pasa mucho es que mucha gente piensa que los dibujos son para niños y a lo mejor es quizá una de las razones por las que tan poco anime digamos termina llegando aquí bueno eso es una es una presunción que lleva mucho mucho tiempo en este país que cada vez ha ido cambiando más porque evidentemente el público cambia los que pensaban que los dibujos solo eran para niños ya digamos no son los consumidores de dibujos a la gente ahora que tiene pues o mi edad o menos o más que tienen 40, 30 o 50 años la verdad es que saben perfectamente que hay dibujos que son para niños y hay dibujos que no son para niños y evidentemente también va mucho a veces también por una cosa cultural de educación de cómo te hayas criado si tus padres leían si tienes amigos que leen que te informan o tú tienes ese interés o esa curiosidad por saber más pero bueno eso pasa también muchas áreas de la vida que la gente pues hay mucho analfabeto suelto hablando en plata hay mucha gente que no se fija y que suelta opiniones de cualquier tipo sin saber de lo que están hablando pero bueno yo aún tengo amigos de mi edad de 40 y pico que me dicen hostia pero es que claro Dragon Ball es muy violento y todo el anime es muy violento y dices a ver pero tú qué coño del mundo vives o sea es que llega un punto y dices mira yo paso de explicarte nada porque si sigues considerando que todo el manga es violencia y sexo pues mira paso de explicarte ya porque prefiero hablar con alguien con el que sepa de qué estamos hablando no sé y ya está si te gusta el fútbol hablo de fútbol y dejemos el anime y ya bueno ya y entusiasmados ya que estábamos hablando de videojuegos también le pegas a los videojuegos según tengo entendido ¿no? sí yo siempre he sido muy jugón supongo que va todo relacionado uno empieza leyendo y acaba jugando y leyendo más entonces yo soy muy fan de de bueno ahora tengo la Play 3 porque la Play 4 aún no ha caído ya veremos si cae y y soy bastante jugón me gustan mucho los juegos de de digamos de de rol los de RPGs los shooters también los de deportes a veces también he tenido épocas sobre todo depende mucho con de la gente yo hago mucho digamos que con los amigos comprarnos el mismo juego ¿sabes? para poder jugar online y y tal ¿no? y bueno también tengo muchos juegos que he jugado yo solo el último que he jugado solo creo que ha sido el último de Batman y The Last of Us también estaba muy bien ahora estoy jugando al Destiny online porque estamos enganchados dos amigos y yo al Destiny y ahora estaba viendo el trailer del del nuevo Call of Duty para PS4 y estoy pensando comprarme la PS4 solo por el por el Call of Duty este el Black Ops 3 y si la verdad es que siempre me ha gustado mucho jugar y tengo un hijo pequeño además que también le gusta jugar a la Play entonces jugamos los dos juntos a lo que sea o sea que si es algo que siempre me ha gustado mucho y además de la Play 3 ¿te gustó otras consolas y tal? sí he jugado también a la Wii he tenido a veces la PSP empecé con una Game Boy de esta de como todo el mundo y también jugaba mucho al PC cuando era estudiante los juegos ahí digamos en los 90 y al Doom y cosas estas y recuerdo con mucho cariño en mi infancia las primeras lo que nosotros llamamos las maquinitas que eran que eran digamos no eran ni consolas eran eran digamos esa especie como de consolitas de videojuegos en blanco y negro con dos o tres teclas y cuatro y un par de botones que eran muy divertidas y luego también me acuerdo digamos de ir a a lo que ya no existe hoy en día prácticamente que eran las salas de videojuegos no las los arcades que en los pueblos sobre todo funcionaban muy bien había parte del fútbol y en el Villa había las máquinas recreativas los pinballs y las máquinas de videojuegos y ahí me he pasado yo tarde jugando Street Fighter a muerte con cinco duros y a cara perro a que no soltas la máquina para que nadie te gane la partida o sea que sí la verdad es que los videojuegos en mi vida siempre ha sido una cosa bastante presente siempre siempre he ido evolucionando y siempre he ido jugando además te diré una cosa para que me tengas aunque ya lo he comentado alguna vez en la entrevista yo ya tengo una edad y yo mi primer ordenador fue un Commodore 64 amigos que venía ahí con sus cintas de casete y sus juegos maravillosos que jugabas con un joystick con un solo botón y eso marca la verdad es que los ves ahora y la verdad es que te da mucha nostalgia digamos ver perdón como te entretenías con juegos de mierda que en aquel momento eran maravillosos hombre juegos de mierda gracias a eso se instalaron digamos las bases de los videojuegos si querían hacer unos gráficos de mierda los juegos eran maravillosos es verdad y tienes algún juego digamos en plan este me marcó por alguna razón pues la verdad es que los últimos años recuerdo con mucho cariño los Call of Duty Black Ops el modo zombies porque con unos amigos nos enganchamos mucho a jugar casi cada noche online y a partirnos la caja con porque son rondas múltiples digamos que son infinitas entonces puedes llegar a la ronda 99 pero de ahí no pasas y bueno la verdad es que los juegos cada vez sacaban pantallas más divertidas más grandes y bueno por cosas del destino a mis amigos también les gustaban mucho y hemos jugado mucho a esos pero así juegos que marquen de bonitos que hayan sido jugar la verdad es que han sido tantos porque claro hablándote de lo que te decía antes del Commodore 64 antes me acuerdo de los primeros juegos de fútbol me acuerdo de después unos juegos más avanzados que eran ya me acuerdo de lo que se llamaba Karateka que era una especie de Street Fighter para Commodore 64 y luego para la Amiga había un juego de fútbol para la Amiga 2000 que se llamaba Sensible Soccer que también nos enganchamos mucho durante la temporada incluso hacíamos campeonatos digamos aquello de barrio entre nosotros mismos y luego ya cuando llegaban las consolas sobre todo yo me acuerdo la Play 1 no la tuve pero la Play 2 sí y la Playstation 2 me acuerdo sobre todo cuando salió el GTA San Andreas que fue como el acontecimiento del año que fue como en aquel momento un récord de ventas absoluto de un videojuego y que me acuerdo de jugar durante muchos muchos meses a ese juego y pasármelo muy muy bien el rollo este del sandbox que yo aún no había experimentado mucho el rollo este de jugar libre de poder hacer lo que te dé la gana y tal a mí la verdad es que me encantó un concepto de videojuego que dio un salto exponencial a lo que estamos ahora y no sé ya digo muchos la verdad es que he jugado muchas cosas pero juegas a muchas cosas que tampoco no te marcan demasiado o sea que me recuerdo una etapa muy divertida con el Prevolution creo que era el 2009 2010 que eran cuando eran buenos ahora son una mierda o también los de Batman que son muy chulos los que salieron han salido creo que ha salido el tercero ahora y he jugado los dos primeros y no sé los Uncharted también están muy bien me han gustado mucho que sean así también más rollo Tomb Raider y también Shooter no sé un poco de todo yo voy probando como en los cómics voy probando de todo yo tengo que preguntar esto porque si no Ramón vendrá a mi casa a pegarme y Monster Hunter yo Monster Hunter he jugado por Ramón y con Ramón y la verdad es que es un juego que como no está para play no he podido disfrutar mucho y la verdad es que siempre he pensado que es un juegazo yo no recuerdo qué versión he jugado con Ramón porque sí que hay muchas hay muchas expansiones y juegos nuevos que han salido y tal y yo jugué con él si no recuerdo mal era la Wii entonces fue hasta el 3 supongo que era el 3 y la verdad es que me acuerdo unas cuantas tardes con él porque él estaba como loco con el juego yo creo que habrá que ver este juego porque está está que no caga con el juego porque no sé si está por ejemplo creo que para el Playstation no está ahora mismo no antes estaba PSP y para Play algunos sí que hubo pero ahora la licenciada tiene Nintendo y lo sacan con cosas de Nintendo exacto entonces claro no lo he podido jugar porque no tengo la consola para jugarlo es una lástima pero la verdad es que con lo que he jugado me gustó mucho me gustó mucho el rollo este de ir haciendo el cazador de ir puliendo las armas de esto que tenías que afilarlas por ahí igual a ir por los bichos grandes que se iban se iban de pantalla tenías que seguirlos los trucos que tenías que hacer para cada uno y las armas diferentes y las técnicas y tal me hizo un juegazo y supongo que las versiones últimas también son buenas lo que pasa es que no lo conozco a tope porque es que no no he podido jugarlo como me hubiera gustado y ya para ir terminando ¿te has metido alguna vez en el género MMO? en plan World of Warcraft y ese tipo de cosas uff hace mucho que no la verdad es que no porque al no tener un PC utilizo el PC para trabajar y no le he metido tarjeta gráfica buena ni sabes no tengo juegos entonces me he dedicado a jugar digamos a la consola o juegos del iPad digamos pero no pero son más para pasar el rato así un juego digamos de jugón en la Play entonces la verdad es que no el World of Warcraft me acuerdo de jugarlo al principio hace muchos años cuando era un juego muy sencillo visto lo que es ahora y la verdad es que no me he metido nunca en ese tipo de juegos la verdad es que no me enganchó a ninguno aún que bien eres libre sí no bueno como estabas jugando a Destiny pues a lo mejor el rollo te gustaba por eso preguntaba sí pero digo el Destiny es porque estoy jugando con más gente porque si no la historia digamos te la pasas en una semana y tampoco tiene más misterio y es un shooter bastante al uso pero luego el rollo colaborativo sí que es divertido que es lo que me gusta y sobre todo que vas charlando con la gente vas haciendo bromas vas haciendo putadas o sabes o vas haciendo te vas divirtiendo digamos al mismo tiempo que vas jugando y luego te marcas te marcas metas hay que llegar al nivel 34 porque si no no sé cuánto es lo que me gusta también un poco pero no al World of Warcraft la verdad es que por una cuestión también de tiempo me da que no me metería tendría que ser multimillonario y no tener que preocuparme por trabajar entonces podría jugar todo el día estas cosas tampoco comentan todo el tiempo como crees como creas yo cuando me meto me meto entonces doy por hecho que te gusta más colaborar de competir en los juegos si la verdad es que yo lo de competir me gusta mucho y me gusta mucho conseguir tal pero yo soy más de colaborar y pasarlo bien la verdad yo si no me divierto no juego y ya la última pregunta que te quiero hacer y ya cortamos aquí es en plan si ya me iba a decir que en 5 minutos tendría que irme no es la última pregunta que te hago y ya está tienes alguna serie en manga en mente de decir esta va a ser una serie que va a ser en el futuro va a ser espectacular o algo que no se conozca o algo así la verdad es que ahora mismo no sé de títulos que parece que apuntan maneras evidentemente todo el mundo sabía que Ataque a los Titanes iba a ser la serie digamos los últimos éxitos que iba a haber pero también es verdad que a partir de que Naruto Bleach Death Note y todas digamos estas series tan punteras One Piece incluso empezaron digamos a decaer por una cuestión de lógica de mercado yo creo que no ha salido y no sé si saldrá ya una serie tan brutal como estos éxitos porque igual no sé si el mundo ha cambiado el público ha cambiado o están buscando otro tipo de cosas o algo que no sea tan mainstream pero bueno la verdad es que es difícil decir estas cosas yo la verdad es que veo series en Japón que tienen muy buena pinta luego también mi experiencia me dice que todo lo que tiene muy buena pinta no tiene por qué ser bueno o no tiene por qué triunfar que a veces no tiene que ver una cosa con la otra y que y la verdad es que no veo en el futuro a menos inmediato pero no me hagas caso porque a veces no sabes lo que puede pasar que haya ninguna serie digamos que o sea un nuevo Dragon Ball no lo veo ahora mismo no sé por qué series buenas y de éxito y tal sí siempre habrán siempre habrán porque la gente siempre está buscando cosas nuevas y cosas de calidad y tal pero no veo no veo un fenómeno así bestia en los próximos años igual me equivoco pero no sé por qué me da la sensación de que no de que estamos en otra cosa pues es una pena la verdad a lo mejor es cosa que también ha cambiado un poco la la mentalidad ¿no? pienso que por lo menos yo en los videojuegos que es lo que más me entero la gente como que está estancada en lo mismo entonces parece que hace falta un impas algo que cambie ¿no? el paradigma jugable o algo no sé puede pasar algo así digamos en todas las algo que sea igual más multimedia al mismo tiempo o que también sabes que puede pasar también yo siempre he pensado también que la gente está un poco cansada de un poco de la misma historia y que no se me ofenda a nadie pero los éxitos sobre todo de Shonen Jump Naruto Bleach Death Note y sobre todo Dragon Ball y One Piece que son un poco los emblemas de lo que todo el mundo conoce como manga de éxito al final no es que sea la misma historia pero sí que es el mismo desarrollo de historia ¿no? es un personaje que empieza en la nada y que acaba convirtiéndose en el máximo héroe de su mundo pasando por muchas vicisitudes y con muchos amigos y con muchas aventuras es una historia clásica que siempre funcionará pero llega un punto también y dices bueno dame algo más pues o cosas para adultos como Berser por ejemplo que apuntabas tú y tal triunfan porque son diferentes porque son tienen un desarrollo de historia un poco diferente ya no es el mismo tipo de personaje no es el mismo tipo de aventura las cosas no son tan tan maniqueas de bien y mal y blanco y negro igual vamos un poco por ahí un éxito digamos más para adultos y más sí igual más multimedia más combinado con la serie de animación con los videojuegos yo que sé la verdad es que es difícil hacerlo esto porque los japoneses siempre tienen cosas en la manga nunca mejor dicho la verdad es que llevamos una hora hablando y me parece que ha sido poco incluso y a mí también y la verdad es que me sabe mal tenerme que ir porque he quedado a las seis pues yo la verdad es que continuaría charlando contigo si quieres otro rato otro día continuamos cuando quieras oye me lo he pasado pipa y he aprendido muchísimo gracias a ti de verdad pues mira si quieres la semana que viene si tienes más preguntas o lo que quieras podemos quedar por mí encantado vale lo que puedo hacer es pongo esto y luego también cojo preguntas que quiera hacerme la gente por ahí vale pues te agradezco de verdad de corazón que hayas tenido tiempo para hablar conmigo de verdad de nada hombre al contrario por mi amigo Ramón y por ti lo que haga falta oye pues gracias tío de verdad un placer cuídate pues ya hablamos de acuerdo ya me envías por mail lo que sea y vamos charlando te dejo que me tengo que ir ok venga hasta luego chao hasta luego un abrazo chao